¡Aplausos! 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 Desde ya no puedo más, no he dicho respirar, nunca digo la verdad. Tengo esa facilidad, de necesidad, ya con el mundo y final, sin saber lo que tendrá, que ya está. Tengo esa facilidad, de necesidad, ya con el mundo y final, sin saber lo que tendrá, nunca digo la verdad. Tengo esa facilidad, de necesidad, ya con el mundo y final, sin saber lo que tendrá, que ya está. Ya con el mundo y final, sin saber lo que tendrá, que ya está. ¡Gracias, amigo! Ya no puedo más, no he dicho respirar, nunca digo la verdad. Tengo esa facilidad, de necesidad, ya con el mundo y final, sin saber lo que tendrá, que ya está. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!